Vamos a ver que tal nos va Aquí se supone que me puede salir el back Mira, lo veamos Y para desayunar A ver, a ver A ver, a ver lo bueno Uy Bueno amigos, ¿cómo están? Yo y Sasuke, espero que se entienda un día bastante, bastante bueno Estamos de vuelta en Forza Horizon 5 Y esta vez vamos a seguir echando desmadre Vamos a echar unas cuantas carreritas, hacer cosas nuevas Descubrir todo este mundo Vamos a descubrir todo México dentro de Forza Horizon Y a ver cuántos créditos juntamos para nuestra meta del AMG1 Mira, cosas interesantes que podemos hacer aquí Es que todo el off-road que podemos hacer es increíble O sea, ahorita somos una zona desértica Pero todo lo que podemos hacer es increíble O sea, hay demasiadas zonas a las que podemos entrar Hacer desmadre, romper todo Bastante bueno Ahorita vamos a hacer unas cuantas carreritas de aquí de sendero Para ver cómo es que nos va No he probado las carreras de sendero Pero vamos a ver qué tal se nos da Y más con este cochecito, bastante, bastante bueno Ahí está este bebé que ya no nos habían dado anteriormente Vamos a seguirlo probando Ahí está, mira, puros como tipo rally, eh Así que va a ser una carrerita de rally A ver qué tal nos va Yo creo que tenemos algo bastante bueno para poder correr A ver qué tal Vamos a quitarnos muchos de encima Muchos de enfrente Vueltecita así, grosera Mira, nos rebasamos a todos, eh Así que aquí vamos en sexto, séptimo lugar Y ya nos metimos hasta adelante Es una de las ventajas de aquí de Ryzen Que puedes jugar un poco más sucio A ver, pisa Ahí está bien, perfecto Bien, llevamos ya ventajita Vamos bastante bien Saben, la verdad es que siento que están los enemigos un poco fáciles Yo creo que vamos a tener que subirle la dificultad para la siguiente carrera Porque, o sea, llevamos el 60% de la carrera Y ya les llevo un buen tramo La verdad es que necesito, necesito más dificultad Necesito que esté todavía más cabrón eso Si no va a ser un juego muy, muy sencillo Y no queremos eso Quiero que sea un juego de verdad retador Algo que digas Ah, sí, sí fue un reto terminar este juego Sí fue un reto terminar las carreras Así que vamos a subir un poco a la siguiente carrera Pero mientras vamos a terminar esta Ahí está, estamos llegando a la meta A ver si podemos llegar de espaldas otra vez Ahí está, otra vez Llegando de espaldas ¿Por qué no? Porque somos unos cracks Ah, ahí está Otra vez primer lugar Bastante sencillo Vamos a poner esto más difícil La verdad es que siento que está bastante rápido Sencillo Y no queremos eso Queremos algo retador de verdad Bueno, ya terminamos esa carrerita Y ya les subimos el nivel a los drift avatars Por así decirlo Que es el nombre que les dan a los competidores Algo más difícil Mira, un cartelito Vamos a aprovechar Y vamos a seguir una siguiente carrera Con ese cochecito Que se ve bastante interesante A ver qué tanto jugo Le podemos sacar Ya que Como es de los cochecitos gratis Que nos dieran A ver qué tal Aquí está Esa carrera mix A ver qué tal Individual Ahí está Y pues obviamente Vámonos con nuestro chiquito bebé Eh, creo que puse la bronca Qué pendejo estoy Creo que puse la camioneta Puse la camioneta Ah, estoy todo Güey Bueno Vamos a echarnos una carrerita Con la camioneta, ¿no? A ver qué tal A ver qué tal Yo quería usar el otro Güey A ver Pues ya Ni modo A ver qué tal se nos da Esa Empezamos ¡Cuchau, güey! Eso de romperle la madre a todos A ver Puras Puras trocotas Aquí están Todos con su mamalona, ¿eh? A ver quién corre mejor la mamalona A ver Sí la siento muy pesada, ¿eh? O sea A comparación del otro cochecito Así todo ligerito Para echarle el desmadre Así en la tierra y todo Y este todo pesadote Todo así ¡Uy! Lento Pero es el chiste, ¿no? Que haya mucha diversidad De vehículos Para que puedas tener Todas las experiencias posibles Aquí Quítense 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 No ¡Uy! Quítate Bueno Definitivamente Si se nota mucho La 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 diferencia Entre la dificultad Que teníamos antes De la otra manera Ya estaría en primer lugar Entonces así ya me gusta más Porque ya siento que es más Más retador esto Así que Vamos a tener que sacar Nuestros dotes de De Mikael Schumacher A ver ¿Qué tal? ¡Uy! No te patines tanto No te patines tanto ¡Ah, eh! Mamoncitos, eh Ahora sí son rápidos Estos güeyes, eh Ahora sí son difíciles De rebasar, eh Ah, pero yo muy chiles verdes Sí, ponlo más difícil, güey Ponlo más difícil Y ahorita Pues que no tan difícil, güey Una de bronca Hay tres vueltas Y Vamos bien Llegamos hasta cuarta En la primera vuelta Entonces todavía quedan dos Para Para rebasar O sea Llegamos a tercero Seguimos, seguimos Venga, ya estamos muy cerca Estamos muy cerca Todavía queda otra vuelta, eh Todavía queda otra vuelta Pero sí podemos Atrapasarlos Todavía me falta Buenísima vuelta Buenísima vuelta Y aquí te me vas Ahí está Vientos Ahora méteteles Méteteles Que no te puedan rebasar Bien, eh Bien, 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 bien Bien adelantado Por ese primer lugar Ahora solo hay que mantenernos Pero sí se siente mejor Así las carreras Más competitivas Dejando de que sea Como muy Muy fácil Ahora sí Como que te metes más En el papel de Querer conseguir esa victoria Vientos Y sí, sí Vamos a llegar en primer lugar, eh Ya no podemos hacer el lujo De llegar de espaldas Pero ya estamos llegando Así bien Ya más apretaditos Más competitivos Más difícil Bastante bien Buena partida, eh Buena partida Nos llevamos a ese primer lugar Eh, nos dieron una vueltecita A ver qué nos dan Qué nos dan 70 mil créditos, eh 70 mil créditos Ahí A ver, retirar premio Eso quiere decir que 70 más lo que tenemos Ya debemos llegar Haber llegado a los primeros 100 mil Los primeros 100 mil créditos Ya los debemos de tener Manches, ¿de aquí por dónde subo? ¿Por dónde subo? Son puras piedras Son puras piedras Son puras piedras Ya sabía que no iba a subir por aquí Son puras piedras No, mira De este lado sí se puede subir Está cañón, eh Porque de cierto Normalmente en el otro Forza Horizon Era como Sí, puro camino Verde Por así decirlo, ¿no? Pero aquí hay pura piedra Entonces no puedes irte tranquilo Por el off-road Eh, eh, eh Está bajadota ¿Qué onda? Hasta le costó un montón subir, eh Le costó un montón subir El taco veloz Restaurante Rompimos el taco veloz Ya casi llegamos Ya casi llegamos No es que ya la camioneta Está hecha mierda Esto del off-road Sí le costó mucho Para poder llegar Conducimos tan mal Que le costó A este camioneta llegar Ahora imagínense El Supra No hubiese podido llegar Con este off-road Ahora sí Llegamos al evento De Tulum Bienvenido a la Riviera Maya A ver Se avecina una tormenta Ah, amigo Mira Oh, y esto ¿Qué es esto? Oh, su pinche madre No sé qué sea eso, eh Ok Estamos hablando De unas pirámides What the fuck Oye, se maneja Bastante bien, eh O sea Se maneja Bastante bien Ok, vamos bien Uy Tormenta eléctrica Tormenta eléctrica, eh Se va a poner locochón Esto No, se maneja Esto es una genialidad, eh Mira nada más Mira nada más Esa vuelta Hola, la chulada Esto es una Oye Quiero una camioneta Así en la vida real, eh Ahí está Bien Ahí está Mi Mi compadre El de la El avión Nada más Uy Perdón un poquito El equilibrio Pero Vamos bien Vamos bien Un poco de lluvia La verdad No tengo todo Bajo control El cuate con su avión Directamente a la tormenta Uy Voy a aterrizar en la selva Aterrizar en la selva Este cuate está de loco Está demente Nosotros tenemos que perseguirlo Mientras disfrutemos conducir Este genial Está muy loca, eh Aterrizaje seguro A ver ¿Ya aterrizó? ¿Cómo aterrizó? Bien Mejor que nunca Mientras uno aterriza Solo y salvo Es un buen aterrizaje Estoy al lado De una especie De templo Inmultado Lanzaré una bengala A ver Se debe de ver una bengala Ah, mira Ahí está nuestro amigo Tenemos que ir por él A ver Oh, un templo Locura, eh Locura, locura A ver Encuentra el avión de Ramiro Para continuar Ok A ver Si fuera Ramiro Dejaría el avión En una explanada A ver Acá arriba Pues mira Me encontré un letrerito Pero no a Ramiro Mira nada más Mira qué bonito se maneja esto Qué bonito se maneja A ver Ramiro no está acá Yo pondría a Ramiro Por aquí Porque decía Que había mucha agua ¿No? A ver aquí Mira Puedes entrar aquí Obviamente No creo que aquí Estuviese este cuate ¿No? Porque ¿Cómo podría llegar Un avión acá abajo? Necesitamos una explanada grande Pero no sé Qué tan lejos Nos podemos mover A ver Ah, no No nos podemos salir De esta zona No podemos salir De esta zona A ver Aquí A ver Colectamos una Pero no Pero no encontré Ramiro Perdí a Ramiro Ahí está Ya tenemos Música ¿No? Lo que queríamos Veníamos aquí A profanar Las Las pirámides Para poner Nuestra estación de radio A huevo A huevo Algo me dice Que hasta arriba De este va a haber Otra Así que vamos a buscar Hasta arriba Bueno Por acá Hay unas Una rampilla No te caigas Uy, ahí está No No Ah, mira Un letrerito A ver ¿Qué más Por acá? Yo creo que Donde están todas las Estrellas En el mapa Es donde tengo que ir A visitar A ver cosas Ah, mira Hay otro letrerito Vamos a ver ese letrerito Bien Aquí una foto Con esta estatua ¿Cómo se hacían las fotos? A ver No La estatua está De espaldas A ver Una foto desde aquí Ahí está Una foto Perfecto Hasta un logro Una foto Impresionante Bastante bien Deja que procese La foto Porque pues Tiene un teléfono Medio chafa No, no quiero guardarla Sí, ya Salí Bla, bla, bla ¿Qué otra tarea Nos falta? Encuentra El sitio Donde resuelve Ramiro Y fotografía La estatua De oro Ah, mira Ya me marca En el mapa Exactamente Sí, es donde les decía Que estaban las estrellas Ese Ramiro Se nos perdió Maldito Ramiro A ver Dice que por aquí Ah, pero por aquí No vamos a poder pasar Bueno, por acá Yo creo que sí Aquí Se puede pasar Ah, mira Aquí está Ramiro Sí, ahí está Ramiro Allí lo encontramos ¿Qué onda mi Ramiro? No, pero me faltaban Cosas por hacer Me faltaban Cosas por hacer Que nos hemos caído Nos hemos trompezado Ah, ya no nos dejan Hacer más cosas Debimos haber encontrado La estatua de oro Ahora hay que salir Del cenote Todo el coche Ya había enmadreado Muchas gracias Ramiro Muchas gracias Nos madreaste el coche Uy ¿Quiere que nos veamos Al centro de la tormenta Con el coche así De madreado? Bueno, está bien Porque Forza Horizon 5 Fuck ya Los ejecutivos Echándose una línea De cocaína Del trasero De una prostituta Todo el camino De agua Off-roading Ya, vámonos Ah, no me dejan Hacer off-roading Los odio Ahora hay que Para agarrar El ritmo que tenía De velocidad Todo lento Otra vez Vamos a tardar Seis años En agarrar velocidad Ahí está Llegamos a Tulum Con una carcacha Que iba a dos kilómetros Por hora Pero llegamos Creo que este Será el lugar perfecto Creo que tienes razón Ahí está Hasta que sacamos Un logro, eh Lejos del Quién sabe Qué diablos decía Mira nada más Cuántas cosas Conseguimos Seis mil de cacho Ahí está Capítulo Horizon ¿Vieron lo que me dieron? ¿Vieron lo que me dieron? Tenemos que probarlo A ver Ya tenemos eventos Por acá Mira, ya tenemos aquí Ya tenemos acá Ya tenemos Aquí están las ruinas Acá tenemos Nuevas cosas Una casa de 700 mil Solo tengo 100 mil A ver Supper trucks A ver aquí Quédense Circuito de los jardines Aquí Aquí Sí se abrieron Nuevas cosas Bastantes cosas El estadio azteca Casi casi A ver Antes que nada Vamos a Yo creo que Esa está buena Pero Vámonos con el nuevo coche Que acabamos de sacar El back mono A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está el coche Que me dieron? Ahí está Este auto Se consigue un sorteo Errante y premio Eh O sea Tengo que conseguirlo Tengo que conseguir Un A ver Tengo tres sorteos Vamos a hacer estos sorteos A ver 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 Con muy buenas Cosas buenas 5 mil créditos Eso no me sirve Ni para nada Ni para desayunar A ver A ver Algo bueno Uy 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 40 mil créditos 40 mil créditos Uy Uy A ver 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 Amigos Tenemos Un Porsche Caimán Tenemos Un Porsche Caimán Eh Eh No te caigas No te caigas Que manera De estrenar El coche Que manerita De estrenar El coche Llevándose Al offroad No Que locura A ver Vamos a estrenarlo Llevándolo hacia la carrera Y ver Y ver que tal Nos va No Pues si me Dicen Oye Sabes que Utilice el camino Del offroad Con el coche Que no es Del offroad Yo creo Yo creo que Yo creo que me voy a ir De la chingada Porque no puedo Meter el coche Donde yo quiera Pero A ver Que tal nos va Por lodo Y todo Eh Porque Forza Horizon Si se puede Nivel 6 Vamos bien Nos falta todavía Muchísimo Pero ya Mira Acá Tenemos otro sorteo Bastante bien Eso vamos a guardarlo Para después Aquí el letrerito Ah ya lo vi Ya lo vi Venga letrerito Muchas gracias 9 letreros De 2 litros Vamos bien Y mira Otro letrerito Y entonces No panita Los marca Pero tú Si los ves Rómpelos todos Ahí está Estamos llegando A nuestro destino Ahí está Evento A ver Que coches Nos dice Que podemos Utilizar Podemos utilizar Todo Pero Yo creo que Si es con una carrera En el pantano Creo que Este coche Es el más Recomendado Vamos Chiquibabies Vamos a ver Que tal nos va Mira Todos somos Iguales Somos idénticos Hay que demostrar Que tenemos El puro Pinche Power Para conducir Así Mejor que todos Muévanse Muévanse Está muy apretado Está muy apretado Se nota mucho La diferencia De cuando ya Estaban todos Así Con esa misma Dificultad A la dificultad Que teníamos Al principio De este episodio Ya me rompí Mi calaverita Tiene hambre Mucha hambre Bastante bien Bastante bien Vamos rebasando Bien Vamos en quinto Para la primera Vuelta Son tres Pero Tenemos Bastante tiempo Para rebasar A los demás Bien 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 Como sea Pero seguimos rebasando Seguimos rebasando Bien Uno menos Uno menos Seguimos así Seguimos así Metiéndonos a las vueltas Con todo así Chocándoles Y todo Jugando sucio El chiste es ganar El chiste es ganar La verdad Nos queda uno Enfrente Y nos lo cerramos Horrible Nos lo cerramos Horrible Ni modo Papis Ni modo Vámonos Para la cola Nosotros seguimos Ahí Tendidos Como bandidos Bien De este lado Ya no hay nada Rompemos el puesto De jochos Entramos bien Entramos bien Uy La tripleta De banderas Ahí perfecta Papis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vengo On fire Este cochecito Me está gustando bastante Si le está rompiendo Bastante Para mis expectativas De lo que teníamos 100% Recomendado Bien Bien Vamos bien Vamos bien Ya les empezamos A sacar tantita distancia Pero si cuesta Esta vez más Trabajo El sacarles la victoria O sea Tienes que tener Un coche Bastante bien toneado Para que esté Al nivel De poderles ganar Porque si Te llevas un coche stock No vas a poder Ganarles estos coches Nunca Bien, bien, bien Aquí otra vez La tripleta de banderas Es Una Dos Tres Vámonos Vamos a darles el lujo De terminar de reversa Ahí está Otra vez de reversa Perfecto Bastante bien Bastante bien Perfecto Vamos bastante bien Pero bueno amigos Vamos a dejar el episodio Por esta parte Vamos bastante bien Y seguimos haciendo Bastantes locuras El offroad Dentro de este juego Es una cosa Desquiciada Mira nada más Por la jungla Y a estrellarnos Espero este video Les haya gustado Y ya saben Que si les gustó Dejen su manita arriba Y compártanlo Con sus amigos Para que también vean Como es Forza Horizon 5 Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye